Como la mayoría de los españoles de su época, Alonso de Ercilla sentía que su vínculo con la corona de España era sagrado. Subordinar su existencia a defender los valores de la monarquía no era un asunto de responsabilidades o cumplimiento del deber, era el sentido de su vida. El imperio español estaba por encima de todo. Fue paje y gentil hombre del príncipe Felipe hasta el momento en que se embarcó hacia las Indias. Y lo hizo con tanta ilusión, a pesar de estar consciente de que, al abordar el barco en el que cruzaría el Atlántico, cambiaba los encantos de la vida cortesana por la incertidumbre y los sacrificios. No imaginó, sin embargo, que el trayecto de la ilusión a la desolación pudiera ser tan corto, que sus ilusiones se desvanecieran tan rápido en el nuevo mundo. Pero ahí estaba, en la isla Taboga, frente a Panamá, desolado, enterrando al amigo que había despertado en él las esperanzas. Ayudó a los nativos panameños a tapar la tumba con la arena blanca del Caribe y plantó una cruz con el fraile Escobar. El difunto era el adelantado Jerónimo de Alderete. Su viuda, Doña Esperanza Ruedas, trataba de mantener la calma. Había recobrado a su marido dos años antes y partido con él al Reino de Chile como la flamante esposa del nuevo gobernador. Ercilla dio un paseo por la playa antes de regresar a la tierra firme de Panamá. Todavía estaba impresionado. Comenzó a recordar la escena. Partieron juntos a conocer esa isla. Alderete abordó la barca con buena salud. Las convulsiones comenzaron poco después de bajar a tierra. Se puso morado porque le faltaba el aire. Se arrodilló en la arena y le rogó, retorciéndose. Alonso, por favor, encargaos de que Esperanza llegue a Chile sana y salva. El poeta soldado asintió y, de inmediato, envió a un nativo a buscar un médico a la ciudad de Panamá. Doña Esperanza Ruedas y el fraile Escobedo llegaron con él, pero tarde, solo para constatar que Alderete había muerto. Todo pasó tan rápido. Se sacó las botas y metió los pies al agua cálida buscando consuelo. Y así, descalzo, se dio permiso para llorar. Por primera vez desde que se desató el infortunio. Siempre tenía en cuenta lo cambiante que son los destinos humanos. Fortuna hace lo que quiere. Solía intuir sus mecanismos y prever las desgracias, pero esta vez no intuyó nada. Jamás pensó que Alderete no sobreviviría a ese viaje. Presintió que el virrey Andrés Hurtado de Mendoza, que hacía con ellos la travesía, nombraría a su hijo, García, como nuevo gobernador de Chile. Ninguno de los dos llegó al entierro. La sola idea de tener que subordinarse a ese joven sin experiencia le repugnaba. Lo encontraba vanidoso, de mente estrecha y poco versado en latines, siempre midiendo el efecto que causaba sobre los demás, sobre todo en las mujeres. Cruzando el charco, no disimuló su desprecio. En ningún momento conversó con él. Pensó que se iban a despedir en el Perú y nunca más se volverían a ver. Al salir del agua, se encontró a Esperanza Ruedas, además de otra viuda y unas quince jóvenes que llegaron al entierro, todas vestidas de riguroso negro. La otra viuda era Martina Ortiz de Gaete, que se había embarcado a Chile para reunirse con su marido, el conquistador Pedro de Valdivia. Al llegar a Panamá, le informaron que había muerto. Las dos viudas, ambas de unos cuarenta años, se abrazaban. Habían heredado el derecho a recompensas en un reino desconocido, habitado por unos nativos bravos que, según contaban, se comían a sus enemigos. Al menos eso decía la carta del cabildo de Santiago al rey, que Martina alcanzó a leer. Los indígenas habían capturado a Pedro de Valdivia.